¡Hola gente! Desde Amberes estamos en nuestro segundo día, no se les viene por ahí detrás, pero sigue lloviendo igual que ayer. Ayer no pudimos grabar apenas nada y hoy parece que el día va a estar exactamente igual. Me estoy arriesgando a mojar la cámara, pero bueno, ahora mismo parece que ha parado un poquillo. Creo que nos vamos a ir a Gantes directamente, en diez minutos así nos iremos a Gantes, así que no hemos podido aprovechar mucho debido al tiempo aquí en Amberes, pero bueno, la verdad, la ciudad nos ha gustado lo que hemos podido ver, pero van, el problema, uff, agota. Pero no, hay muchas obras y el tiempo no acompaña así que mejor vamos a Gantes a ver si tenemos un poquito más de suerte. Nos vemos en unos minutos. Pensábamos que en Gantes iba a estar mejor el tiempo, pero está incluso peor, está viviendo más. Así que en teoría son como cinco minutos caminando al hotel, pero bueno, vamos a ver si, a ver cómo hacemos, a ver si deja de llover un poco porque se ve aquí. Chicos, este va a ser el mejor resumen de Bélgica. Esto, con paraguas y debajo la lluvia. Espero que estén disfrutando del sol, mientras venga el vídeo. Vamos a entrar a una tienda de una chocolatería de aquí de Pluga, y yo no soy un fan de chocolate, pero es que huele, huele, huele increíble. Ahora les enseño un poquito de chocolate que tienen por ahí. Vamos a probar esto, que es arroz inflado con chocolate, a ver qué tal está. ¿Qué tal? ¿Está bueno o qué? Oye, déjame a mí, a probarlo. Cóprate uno. Vuelvetelo a comer porque... A ver. Oye, el bocadito menos, eh, que aquí hay que compartir. Uno noventa y cinco. Uno noventa y cinco. Muy bueno. Bueno, acá va ya. T CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, dí unas palabras. ¿Qué jartada te vas a pegar? Pues no, porque estás viendo. ¿Eh? ¿De dónde es jartada? Sí. ¿Te aguanto antes al gimnasio? Sí. ¿Al que nunca has ido? Y yo también, para bajar esto no me queda nada. Mira cómo va a estar. Gracias. 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 Adiós.